Me vine de paseo al Coto. Miren, les voy a decir cómo viene el gobierno de mi ley. Un off, 2.996 pesos. A ver, para lavar la ropa, 6.299 mangos. Yo creo que la ropa no la vamos a lavar más, vamos a andar con olor a chivo. ¿Cuánto está para lavar los platos? Una posibilidad de lavar los platos es ponérselo a los perros y que lo laman. Pero está 5.000... 5.079 para lavar los platos. Mi perro va a tener que pasarle la lengua. Claro, este es más barato. Este va de 1.476. Entonces me voy a llevar uno chiquitito, porque mi billetera está chiquitita. Porque como Roberta me sacó toda la plata, entonces no me quedó ni para el detergente de 1.400. A ver, hay que tener cuidado con los precios. Este vaigón vale 1.712. Y mata moscas, mata lo mismo que lo que mata el ray, que vale 3.000. Entonces vamos a ir a la caja y vamos a ver cuál vale, cuánto. Y me voy a llevar el que es más barato, porque tenemos que ahorrar. Para limpiarse el culo uno necesita papel higiénico, ¿no? Y acá tenemos cuatro papel higiénico, premium, como yo que soy un maduro premium. Y los gatos premium que tengo también, ¿no? Bueno, el gato premium mayor se fue con el doctor premium a robar a Río Grande. Bueno, no sé si se limpian el culo con higienoles, esos ahí abajo. Porque ahí en Tierra del Fuego yo me imagino que vos vas al baño y se te congela el tujes en dos minutos. No llegás ni a limpiarte. Bueno, voy a llevar uno de estos por las dudas. Yo uso el bidet, más práctico y más barato. El partido es, en la era de mi ley, venir al supermercado. Es una cosa de locos, ¿no? Y yo tengo la bomba debajo de la... Estoy todo... Ustedes no saben, después voy a mostrar. Soy hombre Hulk con lo que tengo. No sé cómo me dejaron pasar, porque estoy todo con... A ver si lo ven. Miren. Voy a hacer estallar la bomba en cualquier momento. Bueno, en Coto, sector pan lactal. El pan lactal, si llevo dos, 70% de descuento. Ahora, vale 2.730. En Nueva York, un pan lactal, el triple de largo que esto, vale un dólar. Un dólar son mil pesos. Y acá tengo que comprar dos de estos, para que me hagan el 70% de descuento. ¿Se dan cuenta que me voy a Nueva York y ahorro plata? No se puede creer. Vamos al sector de las hierbas. Y por suerte, encontré la hierba curupí. Que esa la tomaba Roberta, 2.900 mangos. Pero en Posadas se compraba más barato. Pero como ya no tomo más hierba y el otro, lo que le debe estar costando al doctor mantenerlo a Roberta, ni te quiero contar. No creo que le compre curupí. Está menos mal que te fuiste. Sabés la guita que ahorro. Desde que te fuiste, como mucho, vine tres veces al supermercado y todavía estoy comiendo. Pues estoy bajando un poco la panza, ¿viste? Para ponerme más al tono. Y aparte, ahora estoy más sexy, ¿viste? Tengo una cantidad de seguidores, Roberta. Ni te imaginás. Y el otro, tu pareja, está loco con todos, ¿eh? Se puedo asegurar. Mirá, por lo menos intentó con cuatro. ¿Qué es lo que hizo? No sé. Pero yo que vos le pongo una correa, como hace él, que te tiene de ayudante, y lo tengo cortito, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso? Explícame. Me acaban de decir acá por cucaracha que Nespresso es una porquería. Porque las cápsulas de café, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? Son contaminantes, ¿no? Son contaminantes. Pero habla. Bueno, no quiere hablar. Así que, Roberta, tenés cuidado porque la Nespresso te va a mandar al otro mundo. Y el médico te va a costar muy caro. Vas a tener que gatear un médico por Río Grande para que te pueda salvar de las cápsulas de Nespresso. Dicen que la gelatina mogul, que vendría a ser medio como bolul, ¿viste? Mogul de cereza que es muy rico. Lo vamos a probar. Vamos a ver si realmente es bueno. Acá venimos al sector fideos con asco. Eso es lo más importante para mí. Estoy en un dilema porque Roberta 2, si no es aceite de oliva azucardi, nada. Entonces acá dice picual y genovesa. Voy a hacer ta, te, ti, suerte, pa, ra, ti. Genovesa. Si era buena la genovesa, si no la devuelvo. Por los precios que veo los vinos de Catena Zapata acá, conviene ir a Uruguay y traerse los vinos uruguayos, que son muy ricos y muchísimo más baratos. Porque acá está en 16.000 mangos una botella. En Uruguay están a 7 dólares. Vendría a ser casi menos de la mitad. Menos mal que me traje 6 botellas. Precio del Fernet. Roberta, me hiciste un favor que el Doctor Amargo te compre el Fernet. Vamos a ver si encuentro el precio del Aperol. Claro, ¿cómo no voy a encontrar el precio del Aperol? 5.000 mangos el Aperol. 5.000. Son 5 dólares. Roberta, hiciste lo mejor que me pudiste haber hecho en mi vida. Me hiciste feliz. Quedate ahí, en Río Negro. Pero, capaz el Aperol está más barato. Te aviso para que cuando vayas con el Amargo al supermercado, sepas que acá está 5.200 el Aperol. Vos que tomabas Aperol todos los días, todavía está la botellita. Y la voy a empezar a tomar yo. Y el Fernet también está, está en la heladera. Nunca más compré una botella de Fernet. ¿Te acordás la botella que te compré? Doradita, está ahí todavía. 7.900 mangos. Lo vas a fundir a Amargo. Pero claro, tiene mucha guita. Te va a costar fundirla. También me fundiste más rápido sacándome la guita de acá de afuera. La última vez que compré Casancren, 3.300. Ahora lo bajaron. 2.300. Es decir, compro dos porque soy vivo. 80% de descuento. ¿Sabés qué? Con los fideos con ajo salen como con fritas. Bueno, acá está el carrito. Ahora hay que hacer una apuesta. A ver cuánto hay. Yo estimo que acá, en este carrito mío, debe haber entre 80 y 90 lucas. Ustedes pongan en la descripción cuánto y después voy a mostrar la factura.